Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal Aquí tenemos la nueva pantalla de carga Creo que es la primera vez que le han puesto animación a la pantalla de carga Así que la verdad a mi me gustó bastante Pero bueno, eso no es lo importante Como dice en el título, hay links para poder reclamar cofres de la nueva era Yo les dejo aquí abajito chavalotes 4 links Cada uno tiene 15 cofres En total son 60 para que los puedan ir a reclamar En caso de que les diga ve al almacén o los envía a la Play Store Lo único que tienen que hacer que también se los dejo aquí abajo en la descripción Es mi página de Facebook Ahí los van a poder copiar, pegarlos en su navegador Y de ahí los van a poder reclamar sin ningún problema Ahora, algunos me dicen Es que oye, esos links que pusiste Sirven para emulador Sirven para el juego de PC Pues no chavales, desgraciadamente no No sirve para eso Solamente se puede reclamar en teléfonos celulares Para que lo tengan muy presente, muy en cuenta Y que también pues no me anden preguntando Porque luego me llegan, o sea, 10, 15 mensajes por Messenger Preguntándome la misma cosa Entonces aquí ya prefiero resolver la duda que tienen Y listo, pues ya con eso estaríamos concluyendo Como les decía, a ver, son varios cofrecitos Yo todavía no los reclamo Pero los links nuevamente, como les repito Se los dejo aquí abajo Ya que se los estoy dejando chavales A ver, dejen su like, dejen su suscripción O sea, un cambalache, no un cambalache O sea, yo les doy cofres Ustedes me dejan su suscripción, su link Y obviamente pues activar la campana Que eso es lo más importante Porque ya tenía grabado uno de los videos Que iba a subir Vi todas las novedades que teníamos De la nueva era metropolitana Pero bueno, llegaron los de los cofres Y tengo que subir primero obviamente este video Y más al ratito Como a las 5, 5 y media de la tarde Van a tener ese video Voy a tener que recorrer todo lo que ya tenía grabado Tengo también el análisis de Malfator El del pase este de leyenda Que no me lo voy a comprar De hecho lo estuve razonando Estuve meditando si comprarlo Y cuando hice el análisis Ya terminantemente decidí no No, porque es un atacante muy normalito De hecho veo mejor a Don Canine Que a Malairon O sea, hasta ese punto créanme Entonces yo voy a pasar de este pase de leyenda Aún así pues tiene el mismo precio Que el anterior de los Cosmic Digo de los Corruptos Y de los Cósmicos también Así que pues hay que tenerlo bastante en cuenta Para todo esto Así que chavalotes Pues atentos, atentos A todo lo que se viene En esta semanita Y la próxima al canal Porque O sea Muchísimas cosas Están por venir En el Monster Legends Pero bueno, a ver Que más tenemos por aquí Carrera de equipos A ver Como vamos Como vamos en la carrera de equipos A ver Que tal A ver Que tal vamos en esto A ver Primero si carga No Primero vamos a ver Si carga la maldita maratón Por favor Por favor Carga maratón Ya llevas como media hora O sea Literalmente ya lleva un montón de tiempo Aquí cargando Por favor Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Doctor García Pues a ver chavales Espero En verdad Los puedan reclamar Que hay veces que hay detalles Estos links No sé quién los haya pasado O sea Fue Social Point Pero no sé a qué creador de contenido Se los haya dado O a qué página de Facebook Ojalá Ojalá En algún momento Pues seamos ahí colaboradores Del Del Social Point Y que nos den algunos cofrecitos A nosotros también Pero mientras Pues aquí Dejamos todo Y recuerden chavales Estamos a punto de llegar A los 8500 Nos faltan Unas 110 120 personas No me acuerdo Ni cuántos suscriptores Tengo en este momento Así que chavalotes En verdad Échenle ganitas Échenle ganitas Si traen algún otro Otro link Pues ya lo estaré subiendo También Pero mientras 60 cofrecitos Créanme Créanme Que les va a venir Bastante Pero bastante bien Y ya que estamos aquí A ver Vamos acá Y vamos a hacer Un par de combates Que ya me salió Un cofre de nivel 6 Estoy esperando A que se abra Para poder hacer También la review La review Del nuevo monstruo Me van a faltar Cositas Para poderlo subir Pero bueno La podemos hacer A nivel 100 Y ya cuando Lo tenga rankeado Pues volvemos A grabar la review Vamos con la mazmorra De Ravag Que la tenemos Por aquí Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal La verdad Últimamente No se me han complicado Y de hecho Aquí tampoco es que Se me compliquen Las batallas Es muy sencillo ganar Pero si que Que se puede Bueno A los que tienen Monstruos Que tienen nivel bajo Pues se les va a complicar Un poco Yo la verdad Relajado Como el manguito Chavales Relajado Como el manguito No creo que vaya A haber mucho problema Me voy a terminar Pasándola esta Pero para poder Abrir lo de las bestias Se necesitan 1000 O sea Me voy a quedar Corto Porque en esta mazmorra Solamente dan 500 Y ahorita De fragmentos Creo que se llaman Fragmentos No A ver Ahorita lo miramos Como se llaman estos Ah Esquil Que dice Esquirlas Ok Esquirlas Son fragmentos Carajo Son fragmentos Recuerden que el edificio Lo van a tener Para poder desbloquear Tarda un día completo Yo lo tuve que acelerar Porque grabé Uno de los videos Pero como les digo Pues con todo esto De los cofrecitos Del video del día de hoy Pues lo voy a tener que retrasar Un poquito Pero bueno Tampoco Tampoco es que pase nada Tampoco es que pase nada Así que Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos Me faltan todavía Un poquito Para poderlos Completar Esto lo que da Dice Al principio De la batalla Todos los Metropolitanos De agua Aliados Ganan 45 mil De vida Ok No está mal No está mal Al principio O sea 45 mil De vida De la vida Total Se supone Y otros Y otros aliados Ganan 35 mil De vida Ok No está mal No está mal Esto recuerden Que se aplica Solamente a monstruos De fuego Y de hecho Ya sé por qué Voy a hacer la prueba Voy a hacer la prueba A ver Vamos a meternos Por acá Porque si es cierto Es con monstruos De fuego Nada más A ver Vamos a meternos En la mazmorra Otra vez Vamos a ponernos Monstruos De fuego Para ver Si se potencia A ver Vamos a cambiar Por aquí Voy a poner Al pandaque Voy a quitarlo Y ponemos Aquí De fuego No A ver Míticos De fuego Tengo Al sensei Que lo tengo Con runas De vida Bueno No importa Tampoco Es que sea Muy relevante Y de aquí A ver Qué más tengo De fuego Tengo al armor Clau A ver Voy a hacer La prueba Porque quiero ver Qué es lo que me da Ahí como ven Aparece La esta Y si nos metemos De este lado A ver Qué es lo que me dio Qué es lo que me dio Fuerza Endurecido Pues es que No veo Qué es lo que me dio No veo Qué es lo que me dio Creo que es fuerza Aquí 31 mil De vida 13 mil A ver Vamos a hacer Vamos a ganar El combate Tengo 13 mil Acuérdense Acuérdense Que tengo 13 mil 13 mil De De fuerza Porque creo Que lo que da Es fuerza A ver Vamos a ganar El combate Que aquí Ya está tardando Una eternidad De ganar El maldito combate Pero bueno Otra oleada Otra oleada Y como les digo Y como les digo Chavales Espero En los cofrecitos Les salgan Muchos míticos Les salgan Muchos Pero muchos Míticos Llaves de cámara O sea Que les toque lo bueno Chavales Lo importante Es que les toque lo bueno Y espero tengan Mejor suerte Que la mía Aún así Estaría haciendo Pues aperturas De cofres Yo creo que O sea Es que la semana próxima Se vienen Todas las cosas Buenardas A ver Quiero Quiero ver Quiero ver Una cosita Quiero ver Una cosita A ver Vamos a poner esto Y A ver A ver Las estadísticas El panda Tiene Trece mil Ocho mil Setenta mil Es que Que es lo que Le está subiendo Que es Lo que le está Subiendo esto Porque no No se que es Strength No se que es Strength Si ustedes saben Chavales Déjenmelo Aquí abajo En los comentarios Pero no se Que es Strength No se si es Energía A ver Ahí aparece Vean Ahí me potencia A ver Inmunidad Al noqueo Potencia Doscientos Cuarenta Pues no La verdad No tengo Ni la menor idea De lo que me esté Potenciando Pero bueno Da igual Chavales En verdad Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Activen la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Chavales 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 Chavales